Si males haces, males también debes soportar. Si soy Sófocles, no estoy loco, y si estoy loco, no soy Sófocles. El cielo nunca ayuda al hombre que no actúa. A la guerra le gusta buscar sus víctimas en los jóvenes. Nunca revelaré mis terribles secretos, o mejor dicho, los tuyos. No existe peor enemigo que un mal consejo. Una mentira nunca vive hasta hacerse vieja. El amor es como el hielo en las manos de los niños. Los hijos son las anclas que atan a la vida a las madres. El hombre no es más que un soplo y una sombra. ¿Qué terrible puede ser el conocimiento de la verdad cuando la verdad no ayuda? La más dulce vida consiste en no saber nada. Los que en realidad aman la vida, son aquellos que están envejeciendo. Acostada en medio de la desdicha, el alma ve mucho. El que no tiene temor ante los hechos, tampoco tiene miedo a la palabra. El mundo está lleno de maravillas, pero nada es tan maravilloso como el propio hombre. Nada temo, pues mantengo la verdad, que es poderosa. A nadie llames grande, antes de su muerte. La alegría más grande, es la inesperada. El noble debe vivir con honor, o con honor morir. Noble cosa es, aún para un anciano, el aprender. Creo firmemente, que no hay razón mala, si trae provecho. El saber es la parte más considerable de la felicidad. No indagues todo. El que muchas cosas también pasen desapercibidas, es hermoso. El camino que he seguido, lo he seguido sin saber nada. La sabiduría es una maldición, cuando la sabiduría no hace nada, por el hombre que la tiene. La obra humana más bella, es la de ser útil, al prójimo. La vida más feliz, es la de ser inconsciente a sus infortunios. Ha de llegar el día en que conozcas, lo que valen el placer y el dolor. Solamente es duradero, lo que con la virtud se consigue. El que no haya sufrido lo que yo, que no me dé consejos. En verdad, decir mentiras no es honorable, pero cuando la verdad conlleva una tremenda ruina, hablar deshonradamente es perdonable. No hagas nada en secreto, porque el tiempo lo ve y lo oye todo, y lo revela todo. Solo el tiempo puede revelarnos al hombre justo, al perverso se le puede conocer, en un solo día. La verdad, es siempre el argumento más fuerte. La fortuna no está, del lado de los pusilánimes. Ningún juramento puede ser demasiado vinculante, para un amante. Los pensamientos son más poderosos, que la fuerza de la mano. De todos los males humanos, el mayor es la tiranía de la fortuna. La muerte no es el peor de los males, sino cuando queremos morir, y no podemos. Si fuera posible curar la pena con el llanto, y resucitar a los muertos con las lágrimas, el oro sería menos apreciado, que la pena. ... El oro sería Recordado porque no hay schlecó, solos pero lo íbato,